¡Suscríbete al canal! La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, se reunió con empresarias, directoras, líderes y mujeres destacadas. En la charla comentó que esta autoridad jurisdiccional hace bien las cosas y una de ellas es juzgar con perspectiva de género, aspecto que, dijo, se ha institucionalizado. La magistrada presidenta participó en el foro Forbes Mujeres Poderosas en Español 2024, realizado en la Ciudad de México. Ante el auditorio, sostuvo que uno de los grandes retos y logros del Tribunal Electoral ha sido consolidar la Defensoría Pública Electoral especializada en la atención de asuntos de violencia política en razón de género. Se trata de ayudar a las mujeres que no saben cómo impugnar, que no son abogadas, que no saben que tienen sus derechos, mujeres que están violentadas, mujeres que carecen de recursos. En el mes de mayo, recordó, se logró consolidar esta Defensoría Pública, la primera en México, la primera en América Latina y podría ser la primera en el mundo. Como cada miércoles, se llevó a cabo la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se conocieron y votaron 30 proyectos de resolución relacionados con el proceso electoral federal 2023-2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución comprometida con los derechos humanos de las personas a fin de que sean tratadas con igualdad, respeto y sin ningún tipo de exclusión ni distinción. Por ello, ha puesto en marcha una serie de acciones y mejores prácticas para obtener en breve la certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación. De esta manera, la NMXR 025 SCFI 2015 es un mecanismo de adopción voluntaria y con ella se reconoce a los centros de trabajo que aplican prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Entre los ejes de estas acciones está, entre otros, la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad, capacitación y garantizar la igualdad salarial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el 28 de junio. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior, la directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, Alejandra Montoya, inauguró la exposición En este Tribunal Cabemos Todes. En esta muestra se enlistan y destacan las sentencias relevantes a favor de los derechos político-electorales de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Dentro de la exposición resalta un homenaje al magistrado Jesús Social Baena Saucedo, bajo el título Sin Inclusión, No Hay Democracia. Es todo por esta ocasión en Tu Tribunal Informa. Te esperamos la siguiente semana con más información. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Ciaza